Tras el atentado contra la congresista Gabrielle Giffords, donde murió también un juez federal y otras cinco personas más, el sheriff del condado Pima, Clarence Dumnix, se refirió a la masacre como resultado de la psicosis social y crispación política que vive Estados Unidos, cuya meca del prejuicio y la intolerancia es precisamente Arizona, donde la ultraderecha republicana ha emprendido agresivas campañas de odio racial, inclusive contra el mismo presidente Barack Obama, y una persecución sistemática y cruel que mantiene en vilo a la comunidad inmigrante. Aquí en Arizona es un odio, es un clima de odio y tenemos que pararlo, tenemos que parar porque en el político no hay ninguna razón por violencia. Mientras que la legisladora federal, casada con un astronauta, se debate entre la vida y la muerte, víctima de un balazo durante los disparos que perpetró un joven ya detenido, resultando también heridos más de una docena de otros acompañantes en un evento público, los medios resaltan su triunfo estratégico para el Partido Demócrata en su distrito de Tucson el pasado noviembre, frente a un candidato de ala radical republicana del Tea Party, al cual Giffords acusó textualmente, estamos en la lista de blancos de Sarah Palin, pero la forma en que ella ha mostrado esto parece poner una mira de pistola sobre nuestro distrito. Desde Arizona, informando Luis Lin para Cadena 3.